Bueno, de nuevo hoy con nuestro proyecto de los duendes. Yo sé que hay muchas personas que no les gustan los duendes, pero pues igual estamos en condiciones de pronto hacer otro proyecto que no sean los duendes. ¿Listo? Pues mira, esta es nuestra niña duenda. Y este es nuestro duende hombre. Entonces, si ustedes miran, no tiene sino prácticamente... A mí en tela, en esta tela gris se me fue un octavo de paño Lenzi para los dos. Un octavo de... Compré 30 centímetros de jersey lono, piel de durazno, y me sobró la mitad para las piernas y para los gorros. Entonces realmente no son muchos los materiales que vamos a necesitar para este proyecto. Ya les digo cómo cortamos las telas y vamos a hacer. Entonces miren nuestros bebés. Y los podemos hacer del color que querramos. Entonces, acá, vean. Este otro, este los que acabé de hacer los hice la semana pasada. Y este otro pues es el del mostrario. Entonces vean, el gorro es rojo. Solo una tela. ¿Se acuerdan que les dije que solo una tela? Porque la unimos así y nos quedó el gorro. El gorro puede ir con algún millare acá, con alguna lentecuelas, o puede ir cortado así en zigzag, como quiera. Entonces una, o sea, hay que cortar dos de estos porque son dos muñecos, pero uno para cada uno. Entonces listo, ya nuestra tarea del gorro. Ya salió. Bueno. Ahora nuestro cuerpo. El molde dice que nuestro cuerpo. Entonces vean, este cuerpo yo le dejé un poquito de costura. Tengo que cortarle acá porque no le he cortado, pero le dejé un margen de costura. Acuérdense que a todo hay que dejarle un centímetro de margen de costura. Entonces este es el cuerpo, que es un cilindro, ¿no? Estas son las piernas. ¿Sí ven? Yo tenía estos pedacitos por ahí de estas telas leñeras. Entonces estas son nuestras piernas y estos son. Acuérdense que va acá amplio porque se deja el centímetro de costura. Las piernas. Estos son los brazos. Acuérdense en igual. Van acá y van cogidos. Entonces los brazos. Esta es la base del cuerpo. Se coge igual que el muñeco de nieve. La base del cuerpo se... Ella queda casi igual, pero si sobra o falta de algún lado le cogen un prensito y listo. La base del cuerpo. Porque el cuerpo es un cilindro. Miren, el cuerpo es un cilindro. ¿Sí? Entonces, para eso. Esta es la nariz. La nariz es grandecita. Porque, pues, como no tienen ojos, entonces son narizoncitos. Acá. Lo sé de que saqué los zapatos de otro color. Del primer proyecto yo los saqué vinotinto. Del primer proyecto los saqué vinotintos. Pero acá, pues, los quiero hacer dorados. Entonces saco mi proyecto de otro color. Los zapatos. ¿Sí? Ya los zapatos son dorados. Y estos son los guantecitos o las manitas. ¿Listo? ¿Qué nos falta? La barba. La barba. Miren, la barba. Esta es la barba del papá. Entonces, cuando ustedes vayan a cortar la barba, de esto es que lo que pasa es que, de por lo menos en paño o lenzi, pueden conseguir por octavos. Se los venden por octavos. Pero lo que es flis, por lo menos en el metro, en el almacén del metro, acá de Funza. No lo estoy haciendo propaganda, sino les estoy explicando. Venden unos pedazos de lenzi, de paños, de telas navideñas, pues, a unos costos. Dependiendo de la calidad de la tela, pues, depende el costo. Pero si ustedes van a comprar por lo menos un flis, no les venden menos de 30 centímetros. Entonces, tendrían que comprar los 30 centímetros. Esto es la barba. Esta barba, uno lo que hace es que la pinta por el lado izquierdo, por el lado al revés. Y lo que hace es que con la puntica de la tijera, eso sí quería explicarles esto, con la pura puntica de la tijera, sin cortar el peluche de abajo. ¿Sí ven? Que es muy, muy eso. Va cortando uno, la sola telita de encima. Cosa que, mire, si es que no corto, mire, cuando le hago así, ella se desenreda. No queda cortada. Solo así. Solo así. Por encima, tica nomás. Mire, si es que no corto de abajo. Así se corta el peluche. Este peluche viene de varios colores. El que lo quiera hacer blanco, lo hace blanco. El que lo quiera hacer café, lo hace café. Es más, hay chaquetas que traen esas cosas que eso nos sirve también. Si no lo utilizamos, pues lo sirve. Esta es la barba. Yo corté materiales para uno solo. Pero ustedes saben que hay que cortar los materiales para el otro. Solo esto. Este es un lápiz mágico que uno también lo consigue en los almacenes de telas y eso para que cuando uno vaya a pintar, pues no se manchen las telas. Esta es la falda. La falda sí son dos veces. ¿Por qué? Porque lleva prenses. Entonces, este, este, y al hacer los prensesitos, pues nos come la doble telita. Lleva un dobladillo gruesito. Entonces, este sí son dos veces la, 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 esta tira. Listo para la falda. Ahora para el cabello. Acuérdense, miren. Ella tiene unas trencitas. Esta decoración, los botoncitos, eso, eso corre por cuenta de ustedes. Si le quieren poner cosas acá, si le quieren poner esto, eso corre por cuenta de ustedes. Para esas trencitas se puede utilizar este cordón. Es un cordón mucho más suave, es un cordón, bueno, no sé cómo se llama en el momento, pero pues se puede utilizar ese que es el que yo le coloqué. O se puede colocar cordón de trapero, mirenlo, veanlo, este. O le pueden colocar este cabello, el cabello siliconado. O le pueden colocar vellón, el vellón. O le pueden hacer las trenzas y pueden colocarle vellón. Que también, pues en costos es más costoso este, pero pues también nos sirve el vellón. Nos puede colocar para las trencitas. Igual, las colocamos, las colocamos, pero la otra semana. Cuando ustedes ya tengan todos los materiales cortados y listo, la otra semana lo armamos. Ok, chao, gracias.